Bueno, en este video señores, vamos rumbo para la República Dominicana, Santo Domingo República Dominicana. Yo no voy a grabar nada, nada en absoluto de montándome en el avión, nada en absoluto de pasando por la TSA, ni en el aeropuerto, ni llegando al aeropuerto, ni saliendo de la casa. Yo solamente les voy a presentar a ustedes de lugares que yo voy a visitar en Santo Domingo, para no aburrirlos y no perder el tiempo. Así es que vean el video hasta lo último, para que disfruten conmigo. Comar a este video a todos, BASEMENT POTACIÓN. Ahora estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, ahora estamos en Café del Sol. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, San Cristóbal El Pomiel. Este sitio es historia para mí. Duré mucho tiempo aquí. Venía todos los veranos, todos los días libres. Aquí fue parte de mi niñez donde la viví y la gocé. Es un poquito diferente, pero aquí esto es para mí lo mejor de lo mejor. San Cristóbal El Pomiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, San Cristóbal El Pomiel. Este es el centro turístico. Lo mejor de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en el malecón, señores, uno de los sitios exóticos de aquí de Santo Domingo, República Dominicana, que pueden ver a mis espaldas, un mar precioso, nada, a todo el que no ha venido, que venga, disfrute de esta maravilla, un sol, oiganme, que le arranca los pelos a cualquiera, pero super nice, no le fallase mal, no le voy a meter más allá atrás, miren. Gracias. Estamos aquí en el Conunco, en España arriba, comida deliciosa, estoy como un sapo de letrina. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.